Buenos días, pues seguimos con el estudio de Santiago, estamos ya adentrándonos en el capítulo 5 y consideraremos los versos del 7 al 12 y ya hace años se instauró en Galicia un sistema de triaje en los hospitales que se conoce como el sistema de triaje Manchester porque fue en esta ciudad donde empezó a implementarse pero hasta la apertura del nuevo hospital en Vigo, el Álvaro Conqueiro, muchos ni siquiera sabíamos de su existencia ahora al menos aquellos que han ido a urgencias al hospital sí que saben de este sistema de triaje porque nos encontramos una gran pantalla en la sala de espera donde se habla acerca de 5 niveles de atención según el tipo de urgencia las urgencias van desde el que necesita resucitación, que es el más grave, hasta el que se considera que tiene algo que podría atender el médico de cabecera y que no representa una urgencia la forma de clasificarlo es por medio de colores, va desde el más grave en rojo, naranja, amarillo, verde y azul y se indica el tiempo medio de espera que supone cada una de estas atenciones especializadas y va desde el caso más grave que es una atención inmediata en el caso de alguien que requiera resucitación hasta el menos grave que tardará unas 4 horas en ser atendido por eso me parece que no es ninguna casualidad que la gente que va al hospital le llamen pacientes en realidad cuando uno va al médico sabe que tiene que armarse de paciencia pero bueno no es del todo verdad esto la palabra paciencia proviene de un término latino patiens que significa sufrir, aguantar o soportar y describe la actitud o la capacidad de sobrellevar situaciones difíciles es decir, que quien la posee actúa con tranquilidad por más adversa que resulte una circunstancia, una realidad, no pierde la calma pero paciencia tiene también la misma raíz etimológica que el vocablo padecer por eso se usa el término paciente para referirse a quien sufre, aguanta o soporta una enfermedad con conformidad y resignación aunque hay algunos expertos que están levantando su voz para decir que el término correcto para referirse a estos últimos sería padecientes no obstante, no es una discusión sobre la lengua lo que queremos hacer en esta mañana sino reflexionar sobre la paciencia porque Santiago en el texto que hemos comentado, que hemos mencionado que íbamos a meditar en él hasta en seis ocasiones utiliza la palabra paciencia y va a emplear tres ilustraciones para enseñarnos cuándo, por qué y cómo ser pacientes y lo que quiero es desarrollar estas tres preguntas cuándo, por qué y cómo ser pacientes comenzamos con la primera cuándo necesitamos ser pacientes es cierto que la paciencia se requiere para todas las áreas de la vida pero hay al menos tres momentos cuando necesitamos una dosis extra de paciencia el primero de ellos es cuando las circunstancias se van de control están incontrolables yo no sé si os dais cuenta de que la mayor parte de las cosas que ocurren en nuestra vida están fuera de nuestro control Santiago nos va a poner el ejemplo del agricultor para hablarnos acerca de precisamente este hecho de cómo las circunstancias son incontrolables podemos leer en el verso 7 lo siguiente por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía nadie que no tenga paciencia serviría para trabajar como agricultor porque la mayor parte del trabajo que realiza el agricultor es esperar y sin embargo la mayoría de las cosas que van a determinar el éxito de su trabajo son factores sobre los que él no tiene ningún control como el clima, el hecho de que no caiga una granizada o que no haya inundaciones o que haga demasiado calor o que venga una sequía o que no venga la lluvia a su tiempo la temprana y la tardía o la situación económica o el precio de mercado tantos factores sobre los que él no puede incidir y que van a determinar su éxito ahora, yo no sé si habéis notado que incluso aquellas cosas que están fuera de nuestro control tratamos de controlarlas ¿cómo lo hacemos? pues preocupándonos preocuparse por algo que podemos cambiar es tonto si hay algo que puedas hacer, hazlo no te quedes ahí dándole vueltas pero preocuparse por algo que no podemos cambiar es inútil, es ilógico porque exagera los problemas es insano porque va a producirnos estrés úlceras, dolores de cabeza e insomnio tenemos que tener paciencia cuando las circunstancias son incontrolables la segunda ocasión cuando necesitamos esta dosis extra de paciencia es cuando tratamos con personas que no cambian y Santiago va a poner el ejemplo de los profetas dice en el verso 10 hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor ¿cuál es la tarea de los profetas? pues ayudar a la gente a cambiar es llamarlos al arrepentimiento traerlos de vuelta a Dios ya habéis notado que las personas por lo natural de forma muy generalizada tienden a resistir a los cambios cuando dos personas con costumbres diferentes con diferentes formas de pensar con ideas distintas se unen hay algo que hay que cambiar necesariamente hay que hacer ajustes hay que llegar a acuerdos y sin embargo hay personas que nunca van a ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el suyo y es posible que estas personas nunca estén dispuestas a cambiar ¿sabes lo difícil que es vivir con estas personas? con este tipo de personas yo no al menos pero ¿qué vas a hacer al respecto? Santiago dice que tenemos que tener paciencia la palabra paciencia ya hemos visto que viene de un vocablo latino pero esta palabra latina lo que hace es traducir el término griego que aparece en el Nuevo Testamento que es macrodumía una palabra compuesta por macro que significa lejos y dumos que significa calor, furor y lo que significa literalmente es que la ira el enojo el furor está alejado de ti de tal manera que para que llegue a manifestarse en tu vida va a recorrer una larga distancia va a tardar tiempo una persona paciente es aquella que tarda en enojarse recuerdo que que hace algún tiempo teníamos un problema en nuestra vivienda con la potencia que teníamos contratada la potencia eléctrica de tal manera que cuando encendíamos un par de aparatos o tres saltaban los automáticos y tuvimos que llamar a la compañía para aumentar la potencia pero resultaba que en ese momento en nuestra casa nuestro limitador tenía muy poca paciencia no hacía falta mucho para que se calentara y saltara y Santiago nos dirá no seáis vosotros así si queréis tener buenas relaciones con la gente tenéis que ser pacientes no calentarte rápidamente y saltar sino que esté lejos tu furor y una tercera situación que requiere paciencia es cuando los problemas son inexplicables Santiago pone ahora el ejemplo de la persona que se ha convertido en el paradigma de la paciencia el modelo de paciencia que no es otro que Job dice en el verso 11 habéis oído de la paciencia de Job Job era una persona de estas que cuando tú la conoces dices me gustaría ser como él todo era perfecto en su vida posiblemente era uno de los hombres más ricos de su época tenía una familia numerosa bien avenida armoniosa donde los hermanos se trataban bien había amor y además tenía una relación relación con Dios que le alimentaba le sostenía y que Dios aprobaba pero de repente todo cambió en su vida ¿tú crees que tienes problemas? que a lo mejor has tenido una mala semana bueno él en dos días perdió todo lo que tenía su vida dio un vuelco completo y radical sus hijos murieron todos en un mismo accidente cuando celebraban una fiesta se derrumbó la casa en la que estaban ellos y todos perecieron y todos sus bienes le fueron quitados algunos porque se los robaron otros porque hubo catástrofes naturales que acabaron con ellos y además de todo esto resulta que perdió también la salud le afectó una enfermedad que no era cualquier enfermedad sino algo enormemente fastidioso porque constantemente tenía una sarna que le picaba de tal manera que le hacía insoportable la vida tenía que recurrir a Texas para producir algún alivio a rascarse no quiero ni imaginarme el tipo de costras que debía de tener sobre su piel y en medio de esta situación un día su esposa le dice mira maldice a Dios y muélete solo por animarle es curioso que Satanás le quitó todo lo que tenía menos a su esposa por algo sería pero la peor parte del sufrimiento de Job vino de no tener ni la menor idea de por qué le estaba sucediendo lo que le pasaba durante 37 de los 42 capítulos del libro de Job Dios permanece en silencio no dice ni una sola palabra por más que Job se esfuerza y grita preguntando por qué por qué a mí por qué lo permite es qué es lo que está pasando y es cierto que la vida no es justa hay un montón de cosas que no tienen sentido y tal vez nunca lleguemos a entenderlas desde este lado del cielo el libro de Job de hecho se cierra sin una explicación del por qué solo se afirma la incapacidad del hombre para entender los pensamientos de Dios Job no entendía pero en medio de todos los problemas inexplicables él mantuvo su fe y esperó pacientemente en el Señor cuando las circunstancias son inexplicables cuando las personas son inalterables cuando los problemas son inexplicables necesitamos ser pacientes ¿por qué? pues vamos a avanzar en este segundo punto ¿por qué ser pacientes? en primer lugar porque Dios está en el control eso es lo que dice en el verso 8 tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca hasta tres veces en este pasaje Santiago dice que la venida del Señor se acerca esta es la prueba definitiva de que Dios está en el control de los hechos de la historia no hay nada que podrá detenerlo todo está previsto por Dios y todo sigue su curso según el calendario de Dios y el calendario de Dios créeme es perfecto Dios Dios nunca llega tarde y aunque la situación por la que atraviesas esté fuera de control no está fuera de control de Dios el propósito de Dios para tu vida es mayor que cualquier problema que puedas estar enfrentando ahora y Dios tiene el control y el poder para hacer que su voluntad se cumpla en mi vida y en tu vida por lo que debemos de confiar y ser pacientes la segunda razón por la que debemos de ser pacientes es porque Dios premia la paciencia dice en el verso 11 nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor y es que la segunda mitad de la vida de Job fue mucho más bendecida que la primera mitad si al considerar la primera etapa de su vida sentíamos que nosotros queríamos la vida de Job la segunda multiplicaba por dos la bendición que recibió porque Dios duplicó todo lo que tenía pero Dios no solo nos bendice de este lado de la eternidad en Mateo 5 del 11 al 11 y 12 Jesús dice dichosos vosotros cuando la gente os insulte y os maltrate y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras alegraos estad contentos porque en el cielo tenéis preparada una gran recompensa cuando la gente te trata mal cuando te han criticado y tú te has mantenido fiel esperando pacientemente en el Señor Dios dice que esto no solo Él lo ha visto no solo lo tiene en cuenta sino que además Él lo recompensará cuando alguien nos hace mal nuestra tendencia natural es a devolver el mal es vengarnos si hablan mal de ti lo que tú quieres es decir también cosas malas de esa persona que nadie se equivoque con ella que no vayan a pensar que es tan bueno como parece yo lo conozco y quieres entonces hablar mal si te insultan casi de una forma instintiva sale de ti otro insulto hacia esa persona y es que son sentimientos humanos naturales de una naturaleza caída por supuesto pero eso es lo contrario de la paciencia Santiago nos va a decir que la próxima vez que alguien te haga mal que hable mal de ti que te insulte pienses en esto vale la pena renunciar a la recompensa que voy a tener en el cielo por el ecímero placer de la venganza Dios va a recompensar tu paciencia y una tercera razón por la que debemos de tener paciencia es porque Dios aún no ha acabado Dios está trabajando en tu vida dice el verso 11 habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor la reina Valera actualizada traduce esta parte diciendo habéis visto el propósito final del Señor porque el Señor es muy misericordioso y compasivo lo que está diciendo es que Dios estaba trabajando para cumplir su propósito en la vida de Job aun cuando Job no entendía ni sabía nada de lo que estaba pasando ni podía verlo Dios estaba trabajando y encontramos este patrón en muchos otros personajes de la Biblia recordad del caso de José vendido por sus hermanos como esclavo comprado por Potifar allí él va a trabajar con lealtad pero su esposa se encapricha de él la esposa de Potifar y ante el rechazo de José para no pecar contra Potifar resulta que ella hace una falsa denuncia que provoca que él termine en la prisión y allí en la prisión olvidado de todos él podría plantearse y preguntarse ¿por qué? ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿por qué Dios permite esto en mi vida? es al final del libro del Génesis cuando se reencuentra con sus hermanos que José tiene la comprensión del propósito de Dios y les dice vosotros pensasteis este mal contra mí pero Dios lo volvió en bien para mantener con vida a mucha gente a mucho pueblo y esta es la realidad Dios estaba trabajando en la vida de José porque tenía un propósito para José aunque cuando estaba en el foso allí arrojado por sus hermanos no pudiera entender ni ver el propósito de Dios o cuando era llevado por la caravana que le portaba como esclavo a Egipto tampoco pudiera entender la situación o cuando estaba trabajando esclavizado en la casa de Potifar o en la cárcel no pudiera ver el plan de Dios pero Dios estaba trabajando con él y en él lo mismo ocurrió con Moisés él siente el dolor de su pueblo e intenta responder a ese clamor y resulta que en el furor mata a un egipcio y luego teme porque se da cuenta de que ha sido descubierto y como consecuencia tiene que huir al desierto y va a estar 40 largos años apartado del pueblo de Dios y seguramente pensando que él ya no tenía nada que ver con los planes de Dios pero Dios estaba trabajando aún en su vida y en ese sentido tenemos que entender verdad que muchas veces podemos perder la esperanza porque oramos por un problema y no recibimos ninguna respuesta del Señor pero una demora no es una negación y tenemos que aprender a distinguir entre un no y un todavía no nosotros queremos algo y lo queremos ya pero tenemos que ser pacientes porque Dios aún está trabajando incluso cuando no vemos lo que está haciendo Santiago nos da el ejemplo del agricultor cuando planta la semilla él tiene que esperar que crezca ahora bien la semilla al principio está bajo tierra y no ves lo que está pasando y puedes pensar incluso que no está ocurriendo nada porque en la superficie nada ha cambiado pero Dios ya está trabajando y está dando el crecimiento y a su tiempo se manifestará posiblemente muchos tengáis en mente el versículo de Romanos 8.28 que en la traducción de la Biblia en lenguaje actual dice sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman en cada circunstancia de tu vida Dios está trabajando lo está preparando todo para tu bien y no sé qué tipo de problema puedas estar atravesando pero independientemente de lo que sea que te está pasando Dios está trabajando en ese problema por eso ten paciencia confía en Él y termino respondiendo a la tercera pregunta ¿cómo? ¿cómo podemos ser pacientes? ¿qué debemos de hacer mientras esperamos en Dios? y Santiago nos invita a considerar estos tres ejemplos y mirar lo que ellos hicieron mientras esperaban en Dios y en primer lugar nos invita a imitar al agricultor que espera expectantemente ¿qué es lo que hace un agricultor mientras espera el resultado de la siembra? ¿sentarse a ver series en la televisión? no Él se prepara para la cosecha y vamos a demostrar nuestra expectativa por nuestra preparación dice en el Salmo 130 en el verso 5 y leo de la versión de la Biblia al día de ahí mi expectación mientras confío en que Dios me ayude pues lo ha prometido ¿qué es lo que estás esperando que Dios haga en tu vida? tal vez curarte de una enfermedad o cambiar tu matrimonio o solucionar un problema financiero o que toque la vida de tus hijos para que le conozcan pero realmente esperas que Dios haga algo la Biblia dice en Mateo 9 29 que conforme a vuestra fe os será hecho ¿y cómo se puede comprobar que realmente estás esperando que Dios haga algo? pues es muy simple ¿qué estás haciendo como preparación para el resultado? nuestra preparación demuestra nuestra expectativa y estoy convencido de que muchas veces Dios es el que está esperando a que hagamos algo que Él pueda bendecir Él ya tiene la respuesta hace tiempo pero muchas veces soy yo y que aún no está preparado para recibirla Dios está esperando a que madure a que deje ya las cosas de niño y este tiempo de espera muchas veces es un tiempo que Dios permite para que yo me prepare en el libro de Isaías capítulo 49 verso 23 dice que los que en mí confían habla Dios los que en mí confían no quedan defraudados ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos tener paciencia? Santiago responde imita al agricultor en segundo lugar imita a los profetas que perseveraron fielmente frente a las circunstancias adversas frente a la apatía y dureza del corazón de las personas que no quieren cambiar debemos de perseverar sin caer en el pecado con fidelidad nuestra tendencia como dijimos ya anteriormente es saltar enojarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos cuando nos encontramos bajo presión cuando estamos tensos cuando las cosas no están bajo nuestro control Santiago nos dice que evitemos la queja y las malas palabras leemos en el verso 9 hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados es difícil esperar cuando uno no está tranquilo cuando uno está irritado o frustrado lo que quiere es quejarse lo que quiere es gritar lo que quiere es patalear y Santiago dice no lo hagas porque esas palabras son las que te van a condenar muchas veces cuando estamos irritados descargamos nuestra frustración y enojo sobre las personas que están más cerca de nosotros nuestro esposo nuestra esposa nuestros hijos sin que ellos tengan ninguna culpa y esto no es justo leemos en Lamentaciones 3 25 el Señor es bueno con los que en Él confían con los que a Él recurren es mejor esperar en silencio que el Señor nos ayude y Habacuc 2 3 dice aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla pero no dejará de cumplirse tú espera aunque parezca tardar pues llegará en el momento preciso tienes un sueño una palabra que Dios te ha dado espérala persevera fielmente porque sin duda en el momento preciso vendrá y finalmente Santiago nos va a decir imita a Job que nunca perdió su confianza en Dios como espero con confianza quédate quieto no te pongas nervioso ni ansioso no tomes las cosas en tus propias manos en el libro de profeta Miqueas 7 7 dice pero yo esperaré en el Señor pondré mi esperanza en Dios mi Salvador porque Él me escuchará y el Salmo 37 7 dice guarda silencio ante el Señor espera con paciencia a que Él te ayude en qué área de tu vida estás necesitando paciencia tal vez sientas que estás perdiendo el control de tu vida o hay personas en tu vida que no están dispuestas a cambiar en nada y es frustrante cuando le dices algo a tus hijos una y otra vez y no lo hacen verdad o hay un problema a lo mejor en tu matrimonio y tu pareja no está dispuesta a cambiar o no entiendes lo que está ocurriendo y toda tu teología se viene abajo porque quizás te enseñaron equivocadamente que el Evangelio era de color rosa que cuando creías en Dios todos tus problemas se iban y es justamente al contrario que en el mundo tendremos aflicción y Jesús nos habla de lo que le hicieron a Él y por tanto lo que podemos esperar que ocurra también en nuestras vidas pero entonces ¿qué haces? ¿qué haces entonces? recuerda lo que dice la palabra de Dios las cosas pueden escaparse de mi control pero no del control de Dios Él tiene el control y tiene un propósito para tu vida que es mucho mayor que cualquier problema que estés viviendo y Dios premiará tu paciencia y tu confianza por eso quiero terminar haciéndote una invitación a que sea lo que sea que estés pasando ya sea que no entiendas los problemas en los que te encuentras porque esperabas que Dios interviniera y está en silencio y no comprendes por qué Dios no te responde o ya sea porque tus circunstancias se han vuelto incontroladas y no puedes hacer nada por cambiarlo o porque estás en unas relaciones donde tú intentas que las cosas cambien pero la otra persona no está dispuesta a esforzarse ni hacer nada por su parte sea lo que sea que estás pasando echa toda tu ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ti oramos Padre queremos darte muchas gracias por tu palabra una vez más nos sentimos instruidos enseñados sentimos como es una luz que alumbra nuestro camino y nos indica qué cambios tenemos que hacer en nuestras vidas en nuestras actitudes para poder ser bendecidos para que nos vaya bien para tener éxito por ello queremos no olvidarnos de tu palabra sino tenerla presente en nuestra boca declararla hablar lo que tú dices ponernos de acuerdo contigo meditar constantemente en tus enseñanzas y sobre todo ponerla por obra para que entonces ocurra lo que tú prometes que nos vaya bien que tengamos éxito en lo que hagamos Padre gracias porque tu palabra hace sabio al sencillo porque al ponerla en práctica las cosas funcionan porque es una palabra eficaz Señor hoy queremos pedirte también que tomes en tus manos todo aquello que genera ansiedad en nosotros porque las cosas están fuera de control pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que tú estás trabajando para que todo redunde para nuestro bien que tú lo estás preparando todo para que todo se alinee con tu propósito un propósito que no sólo es agradable y bueno sino que es perfecto que no podemos imaginar nada mejor que esto y Padre queremos descansar en ti que podamos ser llenos de tu paz que tu espíritu tome control que nos dé dominio propio para que podamos también ejercitar la paciencia y esperar en ti y esperamos en ti en el nombre de Jesús Amén Amén